Para mí ser joven es aprovechar todas y cada una de las oportunidades que se me presenten. La Universidad Tecnológica sí me ha cambiado a mí la vida. Muchas veces te becan, casi dándote la educación gratuita y de una excelente calidad. Obtuví una beca por medio del Fondo CENER CONACIR. Me fui a estudiar a Manchester una maestría en contaminación y control ambiental. Mi objetivo es aplicar todo lo que aprendí en mi país. No importa de dónde vengas, sin importar los sueños que tengas. Queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.